Brujería, magia y misterios de las ciencias ocultas. Conoce tu futuro con el secreto de los siete oráculos, llamando al Brujo de Guancabamba. Acá en la mesa curandera, la mesa rastrera, la flor de la esperanza. Hoy día voy a hacer esta atadura de amor, para que ella venga nuevamente a compartir la felicidad, los sentimientos, el amor, el cariño, que en un momento se declararon, que en un momento surgió una esperanza de felicidad para ustedes dos. Vamos a ver hoy día aquí en la mesa, la mesa más fuerte que yo tengo acá, mi mesa curandera, mi mesa santera, mi mesa de alta magia negra, para hacer este ritual de amor, este ritual de acercamiento, para que ella venga a su pisara, venga a tus pies, para que se abra el corazón y para que el amor florezca. Y los dramas obstáculos lleguen en el camino, hoy día vamos a ver aquí en la mesa.